Bueno, es un accidente de aquí entre un vehículo y una motocicleta, en la cual el vehículo, al venir transitando, pues, el culebar Aguacaliente, de Oriente a Puniente, efectúa un cambio de dirección a su izquierda e interrumpe la circulación directa. La moto transita correctamente sobre el culebar cuando el vehículo se interpone. Entonces se impacta, se impacta el motociclista con el costado derecho del vehículo, ¿verdad? Ahora, deducimos que se impacta con el cuerpo, porque la moto como que se le va de lado, con el cuerpo, se impacta con el vehículo, cuerpo y motocicleta, y sale cuerpo disparado hasta proyectado. La moto continuó la trayectoria unos metros más adelante, eso fue lo que se dio. No creo que vengan acceso a la velocidad de la moto, yo pienso que venían unos 60 kilómetros fuera, que es lo que es lo permitido aquí en este lugar, en base al derrape y a la presión de los vehículos.